¡Ay! 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 ¡Aderrante su bonillo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡A bailar a la mamá de Guagua con su salvo! ¡Y se va a la mamá de Guagua, baila, baila! ¡Eso! ¡A la mamá de Guagua! ¡Y como suenan los pequeños! ¡Chico, chico, chico, chico! Siga, siga Y dónde está la parejita Seguimos, seguimos, seguimos Esto es lo que pasa Hasta la hora que digan que ahí lo bajo Cómo no Un abrazo poderoso Para todos mis grandes amigos ¡Échate, maestro! Así se bailan los ecuatorianos Esto es Ecuador Así que gozan los ecuatorianos Baila, baila, baila Marcando pasitos, marcando pasitos, marcando pasitos Y ya están los chupadores Arriba las copas Arriba las caritas de cerveza Ay, qué rico Arriba las caritas de cerveza Arriba las caritas de cerveza Y dónde están los compadritos Y cómo se baila, cómo se baila Dando una guatita Dando una guatita Eso sí Eso sí Si los compadres se bailan ¡Origo, origo, origo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Origo, origo, 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 origo! ¡Origo, origo, 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 origo! ¡Origo, origo, 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 origo! A losis, baila, así goza Así somos, ecuatorianos ¡En oranges! Y por eso mantiencen el sueco ¡Ja, ja, 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 ja Ay, sí Ay, sían, ay, ja, 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 ja. Gracias por ver el video.